Entre las prisas del día a día y la velocidad de la vida diaria, los capitalinos poco reparan en tesoros que coronan la Ciudad de México, íconos de la urbe más poblada del mundo como son los relojes. Para una mejor disposición de su tiempo, los habitantes de la capital del país poseen varios relojes ubicados en diferentes puntos de la ciudad, como el del Parque Hundido, la Torre Latinoamericana o la Basílica de Guadalupe, además de que el reloj chino y el otomano o turco poseen una larga historia procedente de principios del siglo XX. Ambos fueron regalados a México como parte de las fiestas que el presidente Porfirio Díaz preparó para celebrar el centenario de la independencia de México, uno por el último emperador de China, Puyi, y el otro por la comunidad otomana en México. El reloj que luce la Torre Latinoamericana es el tercero en su historia. El primero fue inaugurado en 1968 con motivo de los Juegos Olímpicos en México en el piso 38 del edificio. Actualmente posee uno de tecnología LED entre los pisos 40 y 41. Procedente de las primeras décadas del siglo XX, sobre la avenida Insurgente Sur, se ubica el Parque Hundido, en cuya explanada de entrada está instalado el que sin duda es el reloj más grande del país. Para 1991 fue inaugurado el reloj de la Basílica de Guadalupe, que se caracteriza por su moderna construcción y por medir diferentes tipos de tiempo, la hora de acuerdo con la posición del sol y el día de la semana conforme al calendario azteca. Con información de Rodolfo Maldonado, Notimex.